Los tigueres que les gusta que más se los dejo, donde que están que levanten la mano Oye como es que dice Mi tío me trajo una vaina de Colombia y yo la puse a secar, yo la puse a secar Eso me tiene allá arriba y le he metido pata 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 La nota me tiene allá arriba y me puso a volar Y me puso a volar, y me puso a volar Doña Juanita me dio a María Pepa y eso me gusta Esta noche estoy en calle buscando una mala que yo estoy en ruta Dame el papel que lo enrolo pa' andar con palomo Mejor yo ando solo cuando estoy fumando el humo me lo como Pa' la mama y boli pa' los tigueres plomo Dame el papel que lo enrolo pa' andar con palomo Mejor yo ando solo cuando estoy fumando el humo me lo como Pa' la mama y boli pa' los tigueres plomo Mi tío me trajo una vaina de Colombia y yo la puse a secar, yo la puse a secar Eso me tiene allá arriba y le he metido pata 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 La nota me tiene allá arriba y me puso a volar Ah, 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 y me puso a volar Ah, ah, y me puso a volar Ah, ah Es buen que yo prendo lo monchi lo mato Siempre andamos caro, nunca barato Lo que tú vas a hacer yo lo hice hace rato Y casi la Sony me da mi contrato Yo lo que tengo es una nota, una nota Porque era Mari me tiene allá arribota Que la mujer es con ropa Cuando doy el fumao yo la bebo en pelota Doña Juanita me dio a María Pepa Y eso me gusta Esta noche estoy en calle buscando una mala que yo estoy en ruta Dame el papel que lo enrolo pa' andar con palomo Mejor yo ando solo cuando estoy fumando el humo me lo como Pa' la mama y boli pa' los tigres plomo Dame el papel que lo enrolo pa' andar con palomo Mejor yo ando solo cuando estoy fumando el humo me lo como Pa' la mama y boli pa' los tigres plomo Después que yo prendo lo monchi lo mato Siempre andamos caro, nunca barato Lo que tú vas a hacer yo lo hice hace rato Y casi la Sony me da mi contrato Yo lo que tengo es una nota, una nota Porque era Mari me tiene allá arribota Que la mujer es con ropa Cuando doy el fumao yo la bebo en pelota Mi tío me trajo una vaina de Colombia Y yo la puse a secar, yo la puse a secar Eso me tiene allá arriba Y le he metido pata, y le he metido pata Y le he metido pata, y le he metido pata Y le he metido pata, y le he metido pata La nota me tiene allá arriba y me puso a volar Ah, ah, y me puso a volar Ah, ah, y me puso a volar Ah, ah El Jerryson, el gordo más sexy DJ Caja puyando to' AK-47 Hombre Tantavisa José, dile tú, el mexicano Victoria Macías Es que cuando yo tengo el base en la mano Lo que quiero es Mari, a mí y ya Ja, 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 ja ¿Qué nota? Gracias.